Quiero con toda la amabilidad y el cariño del mundo advertirles a los jóvenes y los que no son tan jóvenes sobre la cirrosis hepática. A mí me acaba de dar la cirrosis hepática. Yo ya cumplo 82 años. Yo pensé, son historias de nuestros papás. Son cuentos porque nunca conocí a nadie con cirrosis hepática. Quiero informarles, ojalá les sirva de algo. Piénsenlo. Pues a los 82 años me acabo de dar la cirrosis hepática. Créanme que no es agradable. No es agradable. Mi mujer Margarita me aguanta pues todas las pendejadas que hago. Porque a causa de lo mal que me siento. No tengo un humor, aunque nunca presumido de tenerlo. Entonces, ponso bien. Yo diría, no les diría que no tomen. Yo me bebía este último tequila. Pero, si pueden hacer el esfuerzo y en lugar de tomarse un tequila todos los días, se toman uno.